A ver si Rafa Moreno nos tiene algo más al respecto, una larga reunión del representante Chicharito con los directivos de Guadalajara, aparentemente, tómenlo con las reservas del caso, hay un acuerdo verbal de todos los puntos, parece que ya se pusieron de acuerdo en los centavos, que no son pocos, y pues solamente falta la formalización del tema, que está sujeta a que los médicos de Chivas aprueben que la lesión de Chicharito está evolucionando de manera adecuada, yo he visto algunos entrenamientos que sube Chicharito en sus redes y la verdad es que se ve muy fuerte de piernas, pero pues una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que los exámenes médicos puedan arrojar, ya veremos que sigue en este tema, es palabra del deporte, volvemos.